¡Suscríbete! Al musear Cuando ya no queda otro camino Al musear Aunque poco de a poco ir Ir diciendo Ir diciendo Primero Una palabra solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que nos recuerden La palabra Temblando Llorando Llenos de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego Era volar A veces Volar era Caerse Violentamente Contra la nada Contra la tierra Contra Una mujer Bestia Condenada Condenada A morir Atravesaba El alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fuimos Me fui llenando Las manos Los ojos De violentas Miserias La soledad El hambre En cada libertad Se apoderaban De mi mente Y rumiaba La libertad Como si la libertad Fuera un pasto salvaje Y yo Una fiera Libertad Inútil Libertad Y mordía Una vez más Ese vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban Con malos ojos Y algunos amigos Merecían Estás adelgazando Seguir así Te llevará Al silencio Alguna tarde Morirás Alguna tarde Morirás Muertos Yo los miraba En tontecidos Envolvieron mi cuerpo Con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban Y se gritaban Unos a otros La libertad Vivía en él La libertad La libertad Ha muerto La libertad Vivía en él La libertad La libertad Ha muerto La libertad Ha muerto